La marca India Bayash inicia su expansión en Europa a través de los mercados de España y Portugal. Dos modelos representan esta primera invasión. La Dominar, una Nacket Sport Tourer de 432 cúbicos y la Pulsar NS. Otra Nacket Sportiva en la cilindrada de la combinación Coche-Moto, que es la que nos interesa en Moto 125. Con sus más de 18 millones de motocicletas exportadas en la última década, Bayash es el primer exportador de motocicletas de India, contando con lazos comerciales con marcas como KTM, Husqvarna y Triumph. Pero vamos a centrarnos en la Pulsar 125, que es el modelo que nos interesa. Se trata de una Nacket Sportiva que destaca estéticamente por emplear un sólido bastidor de doble viga perimetral envuelto parcialmente en su parte delantera por un musculoso depósito con capacidad para 12 litros. El freno delantero emplea un disco grande de 260 milímetros mordido por una pinza de doble pistón con ABS de un solo canal. El frontal agrupa un pequeño cupulino con un faro monoóptica iluminado por bombilla halógena HS1 de 35 vatios. Nada de LED. El bastidor es un doble viga perimetral, del cual cuelga el motor mediante unos soportes en Y que le dan un aspecto multitubular. El motor que lo impulsa es propio con refrigeración, poder de marcha y cambio de 5 velocidades. Declara una potencia máxima de 12,7 caballos a 9.000 revoluciones con un par de 11 Nm a 7.500. El diseño del cuadro de instrumentos es muy racing. Con el reloj cuenta vuelta es muy grande dominando el centro y entrelazado con una pantalla LCD con mucha información. Curioso lo de dotar con pedal de arranque a un motor con cambio. Lógicamente te salvará de un apuro cuando la batería esté casi descargada, pero siempre podrás arrancarlo en pujón, cosa imposible en un motor automático de escutas. El monoamortiguador cuenta con su depósito de gas nitrógeno dosado y ajuste de precarga en la parte inferior. El muelle parece contar con dos pasos diferentes. A su lado podemos ver el depósito del líquido del freno trasero. El disco de freno trasero luce como el delantero, un perímetro web y mide 230 mm de diámetro. En este freno trasero no se utiliza ABS, ya que el modulador es monocanal. Muy minimalista y original, el diseño de la cola con el soporte de la matrícula, que sirve también de apoyo para los intermitentes traseros, captadiólicos e iluminación de placa. Al ser tan minimalista el soporte de la matrícula, deja de hacer la función de guardabarros, y por ello, no solo se emplea uno pegado a la rueda trasera, sino dos. El piloto trasero se desdobla en dos, con un diseño original que ilumina la luz de posición y frenado en franjas horizontales. El asiento del pasajero es de diseño deportivo, y bajo él encontramos un pequeño espacio de carga. Las asideras laterales sirven para agarrarse aunque están muy retrasadas y se camuflan con forma de spolier. El diseño del depósito exhibe el músculo, prolongándose hacia delante y aplazando la parte superior de las vigas del chasis perimetal. Tiene una capacidad para 12 litros. El cuadro de instrumentos llama la atención por su nitido contenido. Domina en el centro, como corresponde al modelo deportivo, el cuenta vueltas analógico con zona roja a partir de 9.500 revoluciones. Este reloj se entrelaza con una pantalla LCD, mostrando en la parte de dentro del cuenta vueltas el nivel de combustible. Y por el exterior derecho, el velocímetro con grandes dígitos, reloj horario, cuenta kilómetros total y parcial, y el indicador de marcha engranada. A la izquierda del cuenta vueltas se agrupan los testigos luminosos, quedando en la parte superior un indicador de cambio de marcha al acercarse al límite del régimen del motor. Y en el inferior, los dos botones para los ajustes. Los mandos de los puños derecho e izquierdo son como toda la pulsar, sencillos pero funcionales. Los interruptores siguen la misma tónica. Bajas apostará por la calidad de sus productos. De hecho, las Bajas tienen fama mundial de indestructibles. Y lo demostrará con una garantía ampliada a 5 años. Se ofrecerá en cuatro colores. Azul, gris, naranja y rojo. A un precio que rondará a los 2.700 euros. Aunque a muy corto plazo conoceremos el definitivo. Al igual que la red de concesionarios que en nuestra geografía se ha estimado en 35 en esta primera etapa que acaba de comenzar. No nos queda más que darle la bienvenida a Bajas a España y Portugal. Bienvenidos a Europa. ¡Suscríbete al canal!